Pero que le voy a hacer es lo que andaba buscando El doctor recomendando, creí que estaba soñando De quien me andaba quejando, no se que estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamore, me enamore, lo vi solito y me lancé Me enamore, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé y me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos